Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Estos son los jugadores del Toluca con mayor valor de mercado. El tercer equipo con más títulos en México, los Diablos Rojos del Toluca, se encuentran viviendo una situación crítica por los números rojos que han registrado en los últimos torneos. Los Churiceros atraviesan la que posiblemente sea la peor racha de los años recientes, por lo que pronto aquí te presentamos a los 10 jugadores más caros con los que cuentan. Número 10. Rodrigo Salinas, 1.50 millones de euros. Tal parece que su carrera del stripper con Toluca ha llegado a su fin. Su bajo nivel de juego y la inercia mostrada en los últimos torneos provocaron que perdiera la titularidad, misma que antes en su mejor momento nadie lo hubiera pensado. Su valor en el equipo es de 1.50 millones de euros. Número 9. Fernando Tobio, 1.50 millones de euros. El defensa Fernando Tobio es de los más caros del Toluca. El zaguero ha sido de los criticados por parte de la afición choricera, quien incluso han exigido su salida de la institución toluqueña, donde sigue sin rendir. El argentino tiene un costo que supera los 1.50 millones de euros. Se espera que este sea su último torneo. Número 8. William Da Silva, 1.50 millones de euros. El negro Willy es de los pocos que se salvan de este desarticulado Toluca. El brasileño es el que pone la garra y corazón en cada partido, independientemente del resultado que se vivan en el momento. A pesar de ser de los experimentados del club, continúa siendo de los más valiosos de la institución, con 1.50 millones de euros. Número 7. Adrián Mora, 1.80 millones de euros. Si bien es cierto que en poco tiempo se adueñó de la titularidad, mandando al banquillo de suplentes a jugadores experimentados. También es una realidad que Adrián Mora no es ni la cuarta parte que mostró en el torneo anterior. Hoy se le muestra desconcentrado y perdiendo los balones más sencillos en su posición. Número 6. Alexis Canelo, 2 millones de euros. El delantero, Pedro Alexis Canelo, tiene un valor en el fútbol de 2 millones de euros. Querido por muchos y por otros no tanto, aún así, el ariete podría tener un segundo chance en el Toluca. El argentino ha demostrado que marca goles, aunque se le ha criticado que en momentos pasa desapercibido y falla las más claras de gol. Número 5. Javier Güemes, 2 millones de euros. Otro de los fichajes recientes que llegaron para este torneo es el mexicano Javier Güemes. El volante ha hecho bien las cosas en estos cotejos del certamen, siendo de lo rescatable del mal paso de los rojos. Sus goles desde media distancia han caído bien a la afición del Toluca. Número 4. Antonio Ríos, 2 millones de euros. Tal parece que el mediocampista Antonio Ríos está viviendo su último aire como elemento escarlata. Su nivel de juego ha disminuido considerablemente, lo que provocó que en el mercado de fichajes invernal haya sido de los transferibles. El valor del cocho ronda en los 2 millones de euros. Número 3. Emanuel Gigliotti, 2 millones de euros. El delantero Emanuel Gigliotti sería uno de los sacrificados ronda el siguiente torneo. El argentino llegó con un gran cartel al equipo al ser goleador de la liga argentina. Sin embargo, aquí no ha pasado nada con él, por lo que es de los principales candidatos a salir del club. El costo del Puma es de 2 millones de dólares. Número 2. Felipe Pardo, 2.50 millones de euros. A sus 29 años de edad, el extremo Felipe Pardo es el segundo futbolista más caro con los que cuenta el Toluca. El valor del PIPE es de 2.50 millones de euros. Y cabe señalar que ronda en la órbita del equipo de las Águilas del América, quien ya le habría echado el ojo para el siguiente torneo. Número 1. Michael Estrada, 3 millones de euros. Uno de los fichajes más recientes del equipo del Toluca es Michael Estrada. El delantero ecuatoriano ha sido el revulsivo al entrar en la mayoría de partidos como cambio. Posee un desarrollo olfato goleador y de continuar en ascenso, podría ser uno de los referentes de la institución mexiquense.